Lavar o no la carne es un debate frecuente entre las personas. Hay quienes aseguran que pasar por agua a la carne es un hábito de higiene y elimina bacterias como la salmonela. Pero para otros, esta práctica resta el sabor a los alimentos. Pero, ¿qué es lo que dicen los especialistas? Más que lavarla, es asegurar el buen cocimiento de la carne. Porque de fábrica sí la carne puede venir contaminada, y no solo la carne. Realmente cualquier alimento puede venir contaminado con bacterias, principalmente la salmonelosis. Realmente no es necesario lavar las carnes, en realidad no tendríamos que lavar las carnes. Tenemos esa creencia, y así como mentalmente, que como las estamos lavando, ya mejor quedan limpias, sin contaminar nada. Y puede ser que el pollo o la carne que estemos limpiando, sí realmente le quitemos eso, pero el problema es los alrededores. De acuerdo con los expertos, al lavar las carnes lejos de higienizar, se podría estar propagando bacterias a otros alimentos, o incluso utensilios del hogar. Al ingerir estos microorganismos, estamos expuestos a enfermedades gastrointestinales. Todo el espacio en donde estemos lavando, todas las salpicaduras de agua, todo eso se contamina con estas bacterias, y por lo tanto hay que tomar en cuenta que no, porque desde pequeños sí nos suelen infundir que es mejor lavarlas, están limpias, pero realmente no estamos contaminándolas nosotros mismos. Y muchas veces decimos, si yo como producto de mi casa, yo trato de mantener la higiene en mi casa, pero realmente si las estamos lavando nosotros mismos, nos estamos contaminando por los utensilios que están alrededor de donde nosotros estamos lavándolas. Bueno, nos pueden provocar problemas digestivos y dar ciertos síntomas como diarrea, fiebre, vómito, inflamación del colon. Esas bacterias pueden generar toxinas que se van a través de la sangre al cuerpo y generan todo aquel malestar general, o incluso llevar a complicaciones serias como una sepsis. Más que lavar las carnes, para garantizar la calidad del alimento, los expertos sugieren dos cosas. Consumir carnes debidamente procesadas. Cocinar la carne inmediatamente a una temperatura correcta, pues la cocción elimina las bacterias. Sugey Flores, TCS Noticias.